Cambios de paradigmas, cambios de estructuras, estamos viviendo un momento donde las cosas no van a volver a ser igual. Para ello, nos viene a contar hoy de qué se trata Lorena Martínez. Lorena, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Siempre es un gusto estar acá, gracias. Gracias por volver. Hicimos un par de programas, allá uno de los primeros, creo que el segundo. El segundo, fuiste partícipe y parte de estos comienzos, de estas herramientas para vivir y la verdad que tenía muchas ganas de que vuelvas a estar. Y esta vez, contándonos sobre esto. Siempre venimos hablando, me venías contando cuando empezamos a contactarnos y a hacer esas meditaciones ahí en multiespacio, que había cambios de paradigmas, se venían cambios de estructuras y no sabíamos mucho de qué se trataba. En realidad no sabíamos. No sabíamos. Realmente no lo sabíamos. Yo creo que, en muchos casos, ese tipo de palabras, ese cambio de estructuras, ese cambio de paradigmas, creencias y demás, estaba ahí como latente, se repetían, se decían en cursos, en meditaciones y demás, pero no teníamos esta profundidad, menos aún esta conciencia de qué se trata. Entonces, claro, estamos en un punto en donde tenemos que desaprender todo lo aprendido. Todo lo que conocíamos hasta este momento, sabemos que ya no va a ser así. Entonces, claro, ¿cómo es anclar un nuevo paradigma? ¿Cómo es cambiar una estructura? En verdad lo que nosotros sabemos es que somos cambio. Eso es lo único que tenemos claro, ¿sí? Somos cambio permanente. Ahora, ese cambio nunca se había dado en una escala semejante como es ahora, ¿no? En una escala mundial. Hubo crisis, hubo cuestiones económicas, a lo largo de la historia de la humanidad, muchísimas cuestiones, pero siempre fueron por sectores. Exactamente. Ahora, en este punto, es totalmente inclusivo. Nadie queda fuera. Nadie queda fuera. No hay nadie fuera de esto. Y esto también nos está llevando hacia adentro, a no movernos de casa para empezar. Y qué hacemos en casa, cómo gestionamos nuestro tiempo, qué hacemos con la soledad, qué hacemos con los momentos en donde no podemos comunicarnos con o abrazarnos con nuestros seres queridos. Entonces, claro, estas palabras que repetíamos, este cambio de paradigma, este cambio de estructuras, este romper creencias, realmente hoy lo estamos pasando por nuestro cuerpo. Hoy podemos decir, sé de qué se trata, porque en mayor o menor medida a todos nos está tocando por igual. Entonces, claro, es empezar a pasar por los cuerpos, no solo el físico que está dentro, dentro de una casa, sino el cuerpo emocional, con todo esto que se mueve, con todo lo que sucede entre esos altibajos emocionales que vamos teniendo. El cuerpo mental, que tal vez está más hiperactivo de lo habitual, y eso lo vemos y lo sentimos. Y todo lo que sucede con eso. Entonces, claro, yo tengo que anclar ese cambio que quiero ser y que quiero vivir. Y en el cuerpo energético. Exacto. Vos tenés que anclar ese cambio que querés ser y que querés vivir, para que sea algo que podamos sostener entre todos. Porque si no, siguen siendo experiencias cortas, palabras y demás, pero sin un contenido real. Ahora, el contenido real lo tenemos, lo tenemos, indudablemente. Entonces, claro, hablando con un amigo hace poco, que también lo conoces y que ha venido al programa, Damo, le digo, decime qué opinás de esta pandemia. Definímela, por favor. Y me dice, pandemia igual academia. Así de simple. Wow. Claro. Academia. Estamos en una academia de vida. Aprendizaje. Total. ¿Y qué es lo que hay que aprender? Primero, estar con nosotros mismos. A reconocernos, a dejar de abrumarnos con los ruidos externos. Ahora, lo externo realmente se muestra en las partes bien separadas. Lo externo está afuera. Y yo soy yo, conmigo misma. Ayer leía una nota de Pepe Mujica también y decía, es tiempo de introspección. Tomate el tiempo para hablar con ese que tenés adentro. Me encantó esa definición. Tomate el tiempo para hablar con ese que tenés adentro. Entonces, claro, ahora no hay excusas, no hay límites, no tenemos cuestiones que digan, no puedo hacer esto por falta de tiempo, no puedo hacer esto por falta de dinero tampoco, porque hay muchas herramientas que se están dando hoy por hoy, gratuitas, en todas las redes. Y hasta en las redes tenemos que aprender que el cambio también se está dando y mucho. Hay mismo en las mismas redes. Totalmente. Porque por lo menos por mi parte o por lo que yo estoy viendo, desde mí, usaban las redes como un saludo social, como un contacto más cercano y nada más. Ahora esas redes tienen una función de acercarme a otro ser. A otra parte. Desde las terapias que puedo dar online o desde la cercanía de una amistad, una familia o como sea. También eso, nos dimos cuenta que los afectos eran más fundamentales que lo que pensábamos. Exactamente. Y cuánto lo valoramos hoy. Hoy día, ¿no? Claro. Por eso, antes era como hasta muy superficial ese contacto por las redes, ¿no? Como el feliz cumpleaños por WhatsApp y bueno, ya cumplí, ya está, ya lo saludé. Ahora queremos darle el abrazo y el beso. Exacto. Hoy nos damos cuenta de que eso no era suficiente. Entonces, claro, en ese cambio está todo. Desde lo más chiquito y cotidiano a lo más obviamente grande que involucra a todas las cuestiones que llaman a lo económico, a lo político. Y que realmente lo económico pasa a segundo plano. Porque la economía se para y el mundo sigue. Y el mundo sigue. Y cada uno tiene que poder gestionar sus necesidades dentro de las posibilidades. Aparte nos pone más creativos, nos pone a pensar, a buscar soluciones. Absolutamente. Absolutamente. Toda crisis es una posibilidad de cambio. Pero en cada crisis tomamos decisiones o en una crisis como esta tomamos decisiones que de otra manera jamás hubiésemos tomado. Tal cual. Entonces ahí aparecen las nuevas formas. Todas las nuevas formas. La creatividad, obviamente. La cuestión de encontrar ese sentido, de estar dentro de casa, al disfrute. Porque tampoco eso no estaba muy activo. Muy claro. Claro. El disfrute del tiempo libre no lo teníamos. Era un ocio ocioso y no lo valorábamos. No lo valorábamos. Claro. No lo valorábamos. Yo creo que hoy cada uno en su lugar, en su casa, desde donde sea que esté, está valorando cada cuestión chiquita. Ese tiempo. Que está logrando, que está disfrutando, que está creando. Y qué pasa con quien no logre adaptarse al cambio, quien no pueda hacer este paso a lo que se viene. Que no entiende, ¿no? Que se pone, se encierra en esas estructuras. En lo más chiquito. En que sigue pensando en la plata y en cambiar el auto o en lo más banal y no hace esa introspección, no se va hacia adentro. Y yo creo que no la va a pasar muy bien, porque el cambio de paradigma ya está. Esto ya es un hecho y obviamente ni la humanidad, ni el planeta, ni nada va a volver a ser como era antes de este momento. Entonces, claro, o nos adaptamos o caducamos en el proceso, porque caemos en esa trampa propia que no la pone nadie más que nosotros. De decir, no puedo, cuando en este momento tenemos todos los sí puedo ahí. Están ahí. Están todas las posibilidades. Están ahí. ¿Y cuál es el camino para quien dice, bueno, sí, tengo que hacer un cambio, pero no sabe por dónde ir? Empezar por cosas muy simples. Desde quitarse los zapatos y apoyar sus pies suavemente sobre la tierra o sobre el espacio en donde esté viviendo. Así sea un edificio, bueno, en un décimo piso. En un departamento, igualmente, lo que cuenta acá es la intención. Nosotros somos seres sumamente creadores. Y si tenemos un pedacito de patio, un poco de tierra, es mejor. Maravilloso, el patio es mucho mejor. Tomar un par de respiraciones profundas, igualmente cuando sentimos que la cabeza nos desborda, que las emociones están ahí totalmente discordantes, totalmente ruidosas, haciendo ahí una cuestión que no nos hace bien, es eso, descalzos en la tierra, un par de respiraciones profundas. A veces hay un ejercicio muy fácil que es poner las manos así como en una balanza, con los ojos cerrados y moverla. Mover esa balanza hasta sentir que tengo un equilibrio con lo que doy y con lo que recibo. Y una vez que lo siento, llevo las manos al corazón. Es algo muy sencillo que se puede hacer en casa y que no necesita nadie un conocimiento previo. No, ni una guía es así. Nada. Conectarse con ese presente, tratar que los pensamientos no nos invadan. Sí, exacto. O si nos invaden, bueno, respirarlos y dejarlos... Soltarlos. Ahí, claro. Y volver a conectar con ese equilibrio. Exacto. Interesantísimo. Eso es lo más simple. Y desde ahí tenemos meditaciones, terapias, todas las herramientas que antes hacíamos en sesiones de camilla, hoy son online y eso también es una enseñanza nueva porque en realidad todavía muchas personas dicen voy a esperar a hacer una sesión presencial porque me gusta más. Sin embargo, cuando alguien se atreve a dar ese siguiente paso y probar la sesión a distancia, la sesión online, se da cuenta que es exactamente igual. Desde la percepción, desde el resultado, desde lo que genera. Entonces, realmente, otra de las cosas que siempre decíamos que con la energía no hay barrera de tiempo, que no hay barrera de espacio, la estamos comprobando, pero realmente hoy... Si trabajamos cuestiones energéticas, o sea, no importan la distancia que uno esté en una parte del mundo y el otro en la otra porque va a llegar. Llega absolutamente porque es una conexión de ser a ser. No es una conexión física en donde necesitemos que alguien esté concretamente al lado nuestro para tocar o para apoyar las manos. Es de ser a ser, donde sea que se encuentre. Exacto. Siempre hay conexión. Claro. Perfecto. ¿Y cuáles son las terapias que nos pueden ayudar? Las terapias que nos pueden ayudar y que yo puedo ofrecer en formato online son Reiki, Balancing, Sanación Arturiana, Meditaciones. Hay muchas otras más. Hay muchos terapeutas hoy ofreciendo biodecodificación, constelaciones. O sea, lo que a cada uno le resuene. Yo creo que la sesión de Reiki, por ejemplo, que habitualmente en una camilla no es una sesión hablada, cuando la hago a distancia lo que hago es acompañar ese proceso. Con algunos mensajes. Exacto. Como haciendo una meditación guiada en ese momento. Muy bien. Entonces, de esa manera la persona no solo se relaja, sino que intuitivamente o visualmente puede acompañar el proceso de saber dónde estamos trabajando en ese momento. El trabajar con intenciones claras, el ser conscientes de las palabras, nos ayuda muchísimo ahora. A alinearnos en este momento, porque también nuestro vocabulario no siempre lo usamos correctamente. Entonces, hay palabras que habitualmente usamos y que no quieren decir lo que estamos diciendo. Y nos crean un programa distinto al que queremos generar. Absolutamente contrario al que queremos generar. Entonces, está muy de moda decir mal para decir bien, o decir increíble en lugar de maravilloso. Y, a ver, mal es mal y no quiere decir bien. Una de las frases que me gustó cambiar es cuando alguien dice, ay, muero de amor. No, vivo de amor. Claro, vivo de amor. Porque amor es vida. Exacto, vivo de amor, claro. Y como esa, tantísimas, si podemos observar realmente cómo nos expresamos y cambiar un poquito eso conscientemente, nuestra realidad va a cambiar y mucho. Y nuestro programa va a ir cambiando. Absolutamente. Porque con la palabra creamos. ¿Cómo es eso? Que creamos con la palabra y hasta con el pensamiento. Claro. El pensamiento tiene un poder creador total. Absoluto. Claro, nuestra palabra también. Esto que yo manifiesto a través de mi palabra hablada me conecta con el aire. Es algo que va a viajar y va a llegar a donde tenga que llegar. Para manifestarse. Para manifestarse. La palabra escrita, esto que yo estoy pensando y que en lugar de verbalizarlo lo escribo, es conexión con la tierra, es concreción. Entonces, cada sueño, cada proyecto, cada deseo que quiera manifestar realmente... Escribirlo. Si lo puedo escribir con todos los detalles... Con puño y letra, con la lapicera, lo antiguo. Sí, claro. Sí, sí, no la... No chatea. No, 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 no. No, no escribir en Word. Si lo puedo escribir con todos los detalles, tal como lo estoy viendo... Sí. ...y tal como lo estoy sintiendo, esa manifestación va a ser así y así de rápida también. También. Entonces, claro, esa palabra es energía en movimiento. ¿Qué expreso con esa palabra? ¿Qué energía estoy llevando al mundo? Y entonces, estamos en una etapa de cada uno de nuestra vida donde tenemos el tiempo y de plasmar qué es lo que queremos para un futuro inmediato. Exacto. Entonces, tomarnos este tiempo para planificar porque este es un año de transición donde tenemos que parar, que tomar aire, que hacer cambios. Sí, y oxigenarnos. Oxigenarnos mucho y plasmar para el 2021 qué es lo que queremos. Claro. Bien. Claro. La mejor forma es que cada uno en su casa tenga a mano un cuaderno personal propio, que no lo toque otro miembro de la familia y ahí empezar a bajar ideas. Sí. Sensaciones, emociones, pensamientos, tenga o no tenga coherencia. Eso te iba a decir. Así parezcan absurdos. No, nunca voy a llegar a... No, no, claro. A ese proyecto siempre me pareció tan lejano y tan imposible. Bueno, no, plasmarlo. Si lo deseas realmente, este es el momento de plasmarlo y poner en marcha y poner en la palabra creadora. Sí, y encontrar las formas, abrirnos a esos nuevos puntos de vista. Hasta este momento anterior a la pandemia, en donde todo el mundo circulaba a una velocidad bastante acelerada, veníamos con un ritmo en donde podíamos ver ciertas cosas, hasta un punto. Pero no teníamos un abanico enorme de puntos de vista porque no teníamos el tiempo. Claro, claro. Porque estábamos ahí como en piloto automático. Bueno, esto es así, ya está y lo sigo haciendo igual y está bien porque me funciona. Y más que nada con la vorágine de resolver el día a día. Claro. Porque siempre nos surgían distintas dificultades y conflictos, entonces, bueno. Entonces era como, bueno, listo, si esto me funciona, lo sigo llevando a cabo y por ahí no está tan bien o no me gusta tanto, pero igual vamos por acá. Sí, porque el cerebro, la función del cerebro es mantener la supervivencia. Entonces, si esto es conocido y está bien, vamos por ahí. Claro. Aunque esté como esté, vamos por ahí. Aunque no sea muy cómodo, más vale bueno conocido que malo por conocer. Claro. Esa es una de las tantas creencias que estamos rompiendo. Entonces, claro, ahora estoy dentro, tengo el tiempo, tengo... No, más vale malo conocido que bueno por conocer. Tengo montones de posibilidades para empezar a crear. No tengo excusas, no hay límites. Los límites los ponemos nosotros, que esa también es una cuestión de ya tenemos que dejar los por qué, los cómo, un poquito de lado, ¿no? Porque cuando expresamos siempre ese por qué o por qué voy a hacer tal cosa, justifico algo que no necesito justificar. Entonces, empezar a usar el para qué quiero esto o para qué voy a plasmar esto. Y el cómo, a veces, tomar lo justo, lo que sea necesario, porque muchas veces ese cómo es una barrera. Claro. En fase 4 de balancing hay un momento en donde le pedimos a esa persona que siembre como semillas de luz esas manifestaciones que le gustaría lograr en su vida. Sí. Siempre antes de ese punto o antes de empezar la sesión, mejor dicho, le digo a la persona que no importa cuál sea ese sueño. Claro. Esa semilla o esas semillas de luz que quiera. Por más imposible que te manifieste. Claro, claro. Porque si le ponemos una barrera de, y, pero, ¿cómo lo voy a hacer? Si no tengo el dinero, si no puedo, si no sé. Sí, ya está. Ya le pusimos. Ya le pusiste la traba. Claro, todas las barreras ahí delante y es muy difícil que algo así logre manifestarse. No tiene una vía de llegada. O sea, entonces la idea es plasmar el deseo, manifestarlo y el cómo aparece. Exacto. El cómo aparece. Y plasmar el deseo de la manera más impecable que yo encuentre las palabras en ese momento. Lo más... Lo más detalladamente posible. Impecable, claro. Y con el uso correcto del vocabulario. Del vocabulario. Sí. Claro. Lo más impecable posible. Bien. Entonces, de esa manera, hasta como diversión lo pueden hacer. Como una hoja de ruta, cero kilómetro tenemos ahora, ¿sí? Una hoja de ruta totalmente en blanco. ¿Qué hacemos con eso? A ver, juguemos, manifestemos, juguemos conscientemente. El poder del decreto y el poder de la palabra, ¿no? Es importantísimo. Exacto. Es fundamental. A mí me gusta saber por qué tenemos ese poder creativo y ese poder de manifestar. Porque realmente somos Dios. Cuando en la Biblia dice que Dios nos crea a su imagen y semejanza, ¿nosotros qué hacemos? Los dibujamos a Dios y lo hacemos cuerpo físico. Humano. Sí, humanizado. Y humanizado como un hombre barbudo, canoso. O lo contratamos a Morgan Freeman que le sale súper creíble y muy bien. Claro, igual. Pero la realidad es que Dios no es cuerpo físico. Dios es energía y es energía creadora. Exacto. Y eso es lo que somos a la imagen y semejanza del Señor creador. Es que en verdad somos energía. Claro. Nosotros vemos a este cuerpo físico, nos vinculamos con este cuerpo físico, pero somos mucho más que este cuerpo. Entonces, este cuerpo físico que es más denso, también es energía. Claro. El cuerpo emocional es energía, el cuerpo mental es energía. A ver, básicamente somos energía y todo lo que conocemos también es energía. Esa es una de las creencias que están cambiando y uno de los paradigmas que se está modificando. Que antes éramos un cuerpo físico con un espíritu. Exacto. Y la realidad es no, que somos un espíritu que tiene un cuerpo físico. Exacto. Habitando un cuerpo físico. Era como, tenemos que ser más espirituales. No, no, ya somos espirituales. Entonces, vinimos a transitar una experiencia humana con conciencia elevada. Eso sí, pero ya somos espirituales. Claro, pero antes la espiritualidad estaba... Empezó al revés el circuito. Exactamente. Estaba como... Se habían adueñado de la espiritualidad, algunos podían ser espirituales y el resto éramos simples humanos. Y la realidad es que no, que somos todos un espíritu viviendo una experiencia terrenal y todos tenemos que transitar y vivir esa espiritualidad. Exacto. Y cada uno la vive de acuerdo a su sabiduría interior. Nunca va más allá. Con lo cual eso es tan perfecto porque nos pone a todos en una situación de absoluta igualdad. Tu sabiduría interior determina tu aprendizaje, la mía, mi aprendizaje y así la de cada uno. Pero acá no hay nadie superior a otro. No, no. O sea, puede que alguno haya recorrido el caminito antes, otros después, pero en igualdad. Y ese quien recorrió antes el camino nos puede acompañar y accionar y a... Exacto. Guiar para abrir el camino de otros si así el otro lo siente recibir. Exacto. Claro, porque esto no tiene que ser imposición de nadie. Es como todo el mundo dice meditar te va a hacer muy bien, o yoga te va a hacer muy bien, o reiki te va a hacer muy bien. Y claro que sí, pero no todas las herramientas son para todos. Hay gente que le hace muy bien poner sus manos en la cocina y por ahí canaliza y expresa su amor y su creatividad y demás y está perfecto. Y cualquiera tiene, todos tenemos que encontrar cuál es la herramienta para vivir que nos va a llevar a estar en armonía. Claro que sí, así es. De esto se trata. Así es, sí. Por mi parte yo quiero ofrecer a las personas que estén escuchando esta noche este programa, enviarles meditaciones cortitas que voy grabando cada tanto. Quien quiera recibirlo obviamente me tiene que escribir a WhatsApp y desde ahí lo envío. Pero son muy simples de hacerla, puede hacer cualquier persona conozca o no conozca del tema o tenga o no tenga el entrenamiento en meditación. Entonces, quien quiera recibirla es una herramienta que puede ayudar en este momento a centrarnos. A centrar y a comentar. Sí, sí. Y a la vez nos hablabas de otras terapias, de Reiki que es mucho más conocido y de Balancing. Sí. En pocas palabras porque ya estamos sobre el cierre. ¿En qué nos puede ayudar? ¿Qué se trata el Balancing? Balancing trabaja sobre todo en las cuatro fases primeras en el orden de lo que acá se llama el entramado de calibración universal. Ese entramado de calibración universal es en otras técnicas el campo energético. Entonces, produce un orden porque lo que se hace durante la sesión, aparte de trabajar con intenciones, es una sesión completamente hablada, muy suave, es despejar las fibras de información, llevarlas a su lugar correcto y luego equilibrarlas, hacer una calibración. ¿Qué produce eso? Que el flujo de la energía tenga un circuito que sea el compatible y el real que tiene que tener. Porque muchas veces, por situaciones emocionales, por situaciones de la vida, ese entramado se retrae. En lugar de estar a 60 centímetros aproximadamente del cuerpo como tiene que estar, está a 30, a 40, a 20, a lo que sea. Entonces, por eso es el despeje, de tomar esas fibras y llevarlas a su lugar. Hay mucha gente que define a balancing como eso que cambia vidas. Exactamente. Y en realidad es porque trae tanto orden que hace que todo sea tan simple y con palabras tan amorosas que podemos sostener una frecuencia y una energía dentro del ser, dentro de cada uno de nosotros, que antes a lo mejor no podíamos reconocer ni siquiera. Entonces, en eso, a mí me encanta esa técnica. Es algo que desde que me formé disfruto tanto hacer cada sesión porque es tan maravilloso hacerlo como recibirlo. Claro, porque también se recibe esa energía. Siempre. Uno también, cuando entrega, también viene devuelto. Claro que sí. Pasa por uno. Claro que sí. La verdad que es sumamente interesante y es fundamental, ¿no? En estos momentos que estamos en introspección, ordenar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético. Sí, claro. Ordenarnos. Con Reiki o con Balancing o con meditación. Con una respiración suave, con lo que quieran, pero tratando de incorporar las nuevas herramientas que están disponibles. Están ahí. Están. Y no hay excusa. Y no hay excusa. Están ahí y solo hay que sentir cuando es el momento apropiado para poder recibir una u otra. Entonces, es abrir el corazón realmente ahora. Esto también lo repetíamos mucho, como hay que abrir el centro corazón. Sí, bueno, bueno. Ahora realmente es así. Abrir el corazón, disponernos a recibir y disponernos a dar. En ese intercambio que va a balancear lo que la humanidad necesita hoy. Absolutamente. Sí. Llegamos al final ya. Muchísimas gracias. Quien se quiera contactar con vos. Están las redes sociales, tu teléfono que estuvo saliendo en pantalla. Exactamente. Lo pueden hacer por cualquiera de las redes sociales, por WhatsApp, quien quiera recibir meditaciones, lo puede hacer también enviando mensaje o consulta de lo que quiera y siempre contesto rapidito. Gracias. Gracias. Gracias.